La tarde del pasado martes, un jovencito de 19 años fue atacado por miembros de una pandilla en la colonia Bellavista, provocándole heridas considerables por las cuales terminó internado en una clínica del IMSS. El incidente ocurrió en el cruce de Pedro Aranda y Morelos, por donde caminaba Edison Arturo, quien notó la proximidad de un grupo de jóvenes que avanzaba hacia él, entre los cuales conoció a uno de los miembros de la pandilla denominada Los Galleros. El afectado indicó que se le abalanzaron a los golpes sin mediar palabra, por lo que él decidió huir corriendo, pero fue alcanzado por El Chuy, quien con una navaja lo hirió en dos ocasiones en el costado derecho del abdomen. Como pudo, el joven continuó corriendo para escapar de sus victimarios y logró llegar a su domicilio en la calle México, donde pidió el apoyo de sus padres, quienes lo trasladaron de urgencia a la clínica 1 del IMSS. Edison fue ingresado a uno de los cubículos y se le ordenaron estudios para evaluar la gravedad de las lesiones, pues fueron ocasionadas a la altura de órganos vitales, por lo que existe la posibilidad de haber sufrido un daño interno. La Fiscalía General del Estado acudió a tomar conocimiento de los hechos y levantó una denuncia, en base a la cual se realizarán las indagatorias para dar con la identidad de los agresores y presentarlos ante la justicia. Para Telezócalo, Daniel Revilla.